En una clínica de Miami, en Estados Unidos, hablo en este momento del señor Jóscar Zarante. Ha sido una pérdida muy grande para la música y el folclor dominicano. El arte dominicano y el género de la bachata está de luto, tras conocerse el fallecimiento de uno de sus mejores exponentes, Jóscar Zarante. El bachatero dominicano falleció anoche en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar. El cantante se encontraba recluido en un centro de salud en estado delicado y su esperanza de vida, muy bajito. Según informaba en redes sociales, su hijo, Darlene Zarante. Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo. En septiembre del 2016, el intérprete de Dile a él se encontraba en reposo en su casa luego de que sufriera una fractura en una vértebra tras caerse en su residencia a propósito de unas remodelaciones que hacía en la vida. Darante falleció a los 48 años y siendo uno de los cantantes de bachata más populares del país por su larga trayectoria y la cantidad de éxitos musicales que ha realizado. Hay uno que dice... Hay otro que dice... Hay otro que dice... Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo. Yo sé bien que erí tu vida, me fui cuando más te amaba. Si te comienzo y no te termino... Cuando se apaga la luz... No, es que son tantos... Vale la pena... Es que son tantos... Que la gente, óyeme, tres veces le hice el amor y con eso bastó... O sea, son temas que pegaron... Descansa en paz. Jóscar Sarante. Yo entiendo que un artista como Jóscar Sarante... Nosotros que estamos en esta plataforma, en este escenario... Debemos decirle gracias y darle un fuerte aplauso a la... Que esté con Dios... Esa es la riqueza... De un hombre como Jóscar Sarante. Grigory, vamos a recordarlo. ¡Suelta la pista! Ok, ok, bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un poco apónico, pero bueno. Por una mentira mi amor se fue. Me dejó solito amándome. Pues su padre quería para ella un galán de sangre azul. Y yo solo puedo darle todo, todo mi cariño. Por una mentira mi amor se fue. Se casó con otro queriéndome. Pues su padre le dijo que yo era el jardín un picaflor. Y por eso ella lo hizo por despello, alargando mi dolor. Y yo sabía que ella no quería esconder. Que eso no debió nada más, posición o mi nombre. Seguirte sin felicidad, a la seco beca. No solo el que baila la noche puede ver las estrellas. No solo el que baila la noche puede ver las estrellas. Un poco apónico, pero bueno. Un poco apónico, pero bueno. Bien. Sí. Gregorita Márez. Por una mentira mi amor se fue Me quejó solito amándome Pues su padre quería para ella Un gran de sangre azul Y yo solo puedo darle todo Todo mi cariño azul Por una mentira mi amor se fue Se casó con otro queriéndome Pues su padre le dijo que yo era Del jardín un picaflor Y por eso ella lo hizo por despecho Alargando mi dolor Y yo sabía que ella no quería Que solo le dio nada más Consició mi nombre Se grita mi felicidad al acecho de ella ¿Cómo dice? O sea, lo que me va la noche Puede ver las estrellas O sea, lo que me va la noche Puede ver las estrellas O sea, lo que me va la noche Puede ver las estrellas ¡Gracias! Por siempre los padres Mi amor se fue Me dejó solito Amándome Su padre Quería para ella Un grande sangre Azul Y yo solo puedo Darte todo Todo mi cariño Por Por una mentira Mi amor se fue Se casó con otro Queriendome Pues su padre Le dijo que yo era Del cardigo Picaflor Y por eso ella Lo hizo por despecho Agregando mi dolor Y yo sabía que ella No quería esconder Que eso No le dio nada más Oficio a mi nombre Se grita mi felicidad Para hacer Poca Mem이즈 Por... Sólo el que me va en la noche Puede ver Las Estrellas Pues solo el que me la anoche puede ver las estrellas Pues solo el que me la anoche puede ver las estrellas Gracias. Yo te bendiga, papá. Amén, igual. Guau, canta muy bien. Sí, yo te bendiga, papá. Qué bonito recordar a estos casos. Así es. Recordarlo con alegría, con su música. Sí, su música. La clase artística dominicana en el día de hoy manifestó su dolor por la ida a destiempo de esta gran estrella de la bachata dominicana. Y es que sin duda... Ya que ya termine, por favor. El pueblo dominicano también ha manifestado su dolor. Por favor. Todos nosotros, de una forma u otra, hemos tenido vínculos con bachatas de este gran artista. Son canciones populares, no solo en la República Dominicana, sino a nivel internacional. Y vamos a recordarlo con música, con alegría, esa que nos brindó en tantos años, una gran gloria de la bachata dominicana, Yoscar Sarante. Eso nos enseña a nosotros a que todos los días debemos apreciar la vida. En un abrir y cerrar de ojos, quizás nosotros pensando que en alguna situación podemos seguir viviendo, que papá Dios puede hacer el milagro. Sin embargo, Él es quien decide realmente cuando nosotros dejamos la parte terrenal. Así que aprovechemos cada minuto, siempre sin hacerle daño a nadie, para que, al igual que Yoscar, usted también, en el momento que le toque, pueda ser recordado de la mejor manera. Es la única ley de la vida que se cumple a plenitud. Y qué bueno recordarlo como lo que Él nos brindó. Mucha música, mucho sentimiento, mucho talento, que fue lo que más nos brindó a todo aquel consumidor de este género de la bachata. Paz a su alma y vamos a recordarlo como lo que Él fue. Un gran bachata. Por una mentira, mi amor. Buenas noches, buenas noches, buenas noches